Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días nuevamente aquí después de una pausa breve que hemos hecho para poder ver algunos problemas técnicos aquí para la exposición y aprovechando también las preguntas que puedo recibir de un par de ustedes, el día de hoy estamos continuando con esta charla técnica que es análisis y diseño de estructuras utilizando la herramienta SAP.1000. Mi nombre es Endra Jesús Pereira Rojas, soy ingeniero civil, tengo más de 15 años de experiencia profesional en el diseño sismor resistente y diseño estructural. Y bueno, estamos viendo este tema básicamente atendiendo a los diferentes sistemas estructurales con una parte introductoria a este curso en la que estamos revisando algunos conceptos básicos y que seguiremos revisando en esta primera etapa de la charla que tenemos el día de hoy 3 de diciembre del año 2017 en la que se me ha encargado a través de la empresa TQI, ingenieros constructores y a través de la Universidad Nacional del Callao quienes son los que están promoviendo y haciendo posible esta charla técnica que pienso yo es bastante interesante para quienes estamos en el mundo de las estructuras. De alguna manera con la experiencia y con el trabajo desarrollado de estos últimos años puedo de alguna manera manifestarles algo de ello para que puedan para poder compartir con ustedes estos trabajos que he podido desarrollar para que ustedes también puedan analizar, ver cómo es que se desarrolla un proyecto de estructuras y para ello pues estamos viendo estos aspectos iniciales que hemos visto durante estas dos o tres primeras horas que estamos ya al aire y que estamos desarrollando de manera progresando de manera progresando de manera progresando de manera bastante detallada y que por supuesto deseo también la participación de ustedes a través de sus preguntas que pueden estar o no relacionadas directamente al tema. O pueden contarnos alguna de sus experiencias para los que están presentes o de lo contrario pueden escribirme a través de la mesa de ayuda que hay para poder escribir sus preguntas y yo pueda leer con todo gusto y atender a sus consultas y a sus preguntas en cualquier momento. Por favor, con toda la confianza. Cualquier pregunta que ustedes tengan también hacerme, yo con gusto la escribo y las resuelvo tratando de que sea posible de que esta clase sea interactiva, que sea esta charla también de bastante ayuda para todos. Así que la pregunta que hacen, yo la voy a responder a todo el público para que todos nos podamos discutir de estas respuestas. Y también espero el aporte de ustedes para poder también yo ahí darle un toque final a lo que estamos realizando. A todo gusto, es un ciclo de charlas abiertas para que puedan cada uno de ustedes, de alguna manera, aclarar sus conceptos, preguntar si es que no está claro lo que explico, lo que indico, etc. Entonces, como ya estábamos viendo aspectos conceptuales de la parte primera de esta charla, que consiste en el diseño estructural, el análisis estructural y el diseño estructural, entonces, estábamos viendo algunos sistemas estructurales y son los sistemas que la norma técnica de nuestro país reconocen, van como válidas para poderlas emplear en el diseño respectivo. De acuerdo, como siempre insisto, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la envergadura del proyecto, y de acuerdo también a las condiciones, a las condiciones en las que el proyecto se desarrollará. Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta los códigos de diseño, hemos estado viendo estos puntos básicos, sobre los cuales me gustaría tener preguntas por parte de ustedes. Si no hay preguntas, entonces yo puedo continuar, voy avanzando y moviendo aspectos de esta primera diapositiva que vamos a tener para la charla del día de hoy. Entonces, continúo con esta parte, y hasta aquí hemos visto los sistemas estructurales básicos, que son los sistemas aplicados, que ya hemos explicado cuáles son sus ventajas, sus aplicaciones, sus características. También hemos visto, también hemos visto lo que son los muros, los sistemas en base a muros estructurales, los mismos que pueden ser muros de cofre de armado, muros de arbañilería estructural. Si atendemos a una visión general, si son muros de arbañilería estructural, estos pueden ser muros de arbañilería confinada, o muros de arbañilería armada. Luego, vimos también los sistemas en base a muros de arbañilería estructurales, que son los sistemas de arbañilería estructurales, los cuales hemos podido ver, que son los sistemas de muros, combinados o complementados con los sistemas de arbañilería estructurales. Y finalizando, vimos también, y ahora aprovecho también, en añadir a esto, en manera complementaria, los muros de ductilidad limitada, que son muros también de concreto, que tienen la característica de poseer un espesor bastante pequeño, bastante delgado, comparativamente con su área, y además están provistos de una malla única, una malla de acero de refuerzo única. No pueden tener más de una malla, por el espesor que tienen. Acabo de recibir una pregunta, muy bien, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias, buenos días, señora B, muchas gracias. Me dice, si puedo cargar a la página, las diapositivas de la exposición. Bueno, las diapositivas y todo el material, se las vamos a, bueno, a través de la empresa de cuisos, se las van a hacer llegar, pero yo se las voy a dejar aquí a ellos para que puedan, digamos, distribuirlo a través de cada uno de ustedes. Con gusto, todas las diapositivas y toda la información que voy a emplear para esta charla, las van a tener a su alcance. Yo las voy a dejar, todas las diapositivas, comentitas, todas las que vamos a usar. No se preocupe por eso, señora B. No hay ningún problema, se las voy a, se las voy a dejar, se las voy a dejar a los señores organizadores del evento. Bueno, alguna consulta técnica, algo más que se requiera para que podamos continuar y avanzar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, entonces continúo, continúo, continúo. Bueno, ya, acá hay una pregunta, muy bien, muy gracias nuevamente, señora B. Acá hay una pregunta, me dice, ¿cómo se comporta mejor el muro, adiestrado, con dentado o sin dentado? Sí, dijimos hace unos momentos que el dentado, el dentado es un criterio, es una forma de cómo lograr la adherencia entre la albañería propiamente dicha y el elemento confinante que es el concreto armado, en este caso las columnas de confinamiento y las vidas soleras. Entonces, funciona bastante bien si hacemos las dos cosas que dijimos en esta primera parte. Dijimos que el dentado y además, además, este, el uso de los chicotes, que son unas mechas de acero que se van colocando a nivel de las puntas donde van el mortero, el mortero de aceptado, el mortero de aceptado, que se van ubicando, distribuyendo a cada tres hiladas estas mechas, con longitudes que van variando de 50 centímetros a más en por cada hilada, ubicadas en las juntas donde van el mortero de aceptado de la línea. Este, este dentado, este dentado es necesario en una, en una, en un sistema de validería confinada, ya que el dentado permite, permite la adherencia entre el, entre el concreto propiamente vaciado posterior a la, al levantamiento de los muros, ¿no? El concreto se vacía posterior al levantamiento de los muros para poder conformar los elementos confinantes. Entonces, este concreto va a entrar tratando de ocupar todos los espacios vacíos dejados por el dentado. Esta situación va a crear como una especie de, de llave, de adherencia, que va a permitir juntar, va a permitir integrar al elemento confinante con el elemento de albañilería. Y esto, como les decía, logra el mejor comportamiento de la albañilería, ya que la albañilería confinada no funciona de manera aislada entre elemento de albañilería y elemento de concreto. No, funciona de manera integral, porque gracias a los elementos confinantes, la capacidad de, de formación, de respuesta ante carga sísmica, es, es, es mejor la respuesta del, del muro del bañilería. Entonces, el muro del bañilería se ve, de lejos, con una ventaja bastante comparativa, se ve, este, se ve mejorado su comportamiento cuando estos elementos de concreto armado funcionan como elementos confinantes. Entonces, el dentado es, es, es indispensable, es indispensable este sistema de construcción para que a través de este dentado se logre mayor adherencia. Y yo recomendaba en las zonas 4 y 3, zonas físicas de nuestro país, utilizar no solamente el dentado, sino que además utilizar, además del dentado, en combinación, este, el, la inserción de mechas de cero, que le provean mayor, no mayor, garantía en la adherencia. Porque si no se hace esto, al poco tiempo van a aparecer fisuras verticales, precisamente revelando esa diferencia en la zona de interfase de unión entre el concreto y la albañilería, porque como ustedes comprenderán, al ser diferentes materiales, esta diferencia hace de que estos se separen por su propia naturaleza. Entonces, lo que se logra con esto es justamente la adherencia, la integración entre elementos confinantes y elementos confinados. Y esto da, pues, el mejor resultado, que es el muro portante o el muro de loñilería confinado. Es eso un poco lo que quería explicarles. Y además también, el dentado, el dentado debe tener un desfase que permita precisamente el dentado, el desfase entre las unidades de reñilería para propiciar al dentado, no debe superar los 5 centímetros. Porque si se superan los 5 centímetros, hay bastante gran probabilidad de que durante el paseado en concreto, debido a la trabajabilidad del pismo, no va a llegar a ocupar todo el volumen libre que se ha dejado en el dentado, cuando este dentado supera el 5 centímetros del espacio. Entonces, mi recomendación es que se trate de llegar a los 5 centímetros del desfase para propiciar el dentado, no más, tampoco menos, porque tampoco no se logra la adherencia deseada. Entonces, 5 centímetros es lo que debería procurarse para permitir el desfase y lograr el dentado más idóneo. Eso también es una recomendación por parte del proceso constructivo. Además, también, otra recomendación más para la guardería combinada, es de que por cada jornada no se levante más de un metro veinte de altura en el muro. Además, además, en la última hilada del remate para la primera jornada, deben dejarse las juntas verticales, deben dejarse libres, no deben llenarse de mortero. Para que estas juntas libres en la última hilada, deban ser llenadas, cuando se retome al día siguiente la jornada, para culminar el levantamiento total del muro de mortería. Las puntas verticales de la última hilada, deben quedar libres, para que sean llenadas posteriormente en la siguiente jornada de trabajo, que tratará de completar la altura prevista para la construcción del muro total. En el proceso constructivo, dice, hay otra pregunta, en el proceso constructivo, las puntas de aislamiento, ¿se tarrajean o no? Desde el punto de vista sísmico, es preferible que las puntas sean libres, las puntas sísmicas, precisamente, para poder separar elementos estructurales de los no estructurales, que es la función básica principal, que es la función primordial que tienen estas puntas sísmicas, que son puntas de aislamiento sísmico. Estas puntas deben, en principio, ser libres, deben ser libres. Por eso, mi recomendación es que no deban ser tarrajeadas, no deban ser rellenadas, porque las puntas deben trabajar libres, para eso están diseñadas, para que trabajen libres, para que permitan la vibración o el desplazamiento originado por la vibración, para que permitan el desplazamiento de los elementos y la independencia de la vibración de estos diferentes elementos que constituyen a la edificación, que generalmente, repito, están conformados por elementos estructurales y por elementos no estructurales, los cuales deben ser aislados mediante las puntas sísmicas, y las puntas sísmicas deben estar libres. Lo que sí es recomendable, y se ha visto también por conveniente, es sellarlas, no con tecnopor, no con mortero, sino sellarlas con una sustancia del tipo espuma plástica, como se utiliza en los colegios en la actualidad. Se utiliza una espuma plástica de alta densidad, de consistencia plástica, de consistencia plástica, a modo de jefe, de caucho, que se coloca en el interior de la junta, y luego se rellena, luego se rellena superficialmente, puede ser con un tipo de aditivo, del tipo elastomérico, o se puede rellenar con una cinta, también de caucho, se puede rellenar, tanto en una cara exterior, como en la cara interior, para poderle dar un acabado, que pues evite la presencia del vacío en dichas puntas. Simplemente eso es lo que puedo recomendar para el sellado de estas puntas. Pero en la, por su naturaleza, las puntas deben ser libres, deben ser libres. Ahora, en este tema de la tecnología de las puntas, han salido muchas opciones para poder tapar estas puntas, desde tapajuntas metálicos, que se adaptan al movimiento de las puntas, o tapajuntas metálicos, que se adaptan a partir de las puntas metálicas, tanto en elementos verticales, como en elementos horizontales, que son bastante, bastante buenas, desde el punto de vista del uso, teniendo en cuenta que estas puntas, repito una vez más, deben ser libres. Solamente estos elementos lo que hacen es tapar las puntas para poderlas evitar, básicamente por un tema de, este, arquitectónico, visual. Sí, en ese sentido, entonces, las puntas no deben ir tarrajeadas, no deben ir rellenadas con tecnopor, porque, muchas veces, el tecnopor, a cierta frecuencia, se comporta rígidamente. Eso sí, es, de alguna manera, debería minimizarse la aplicación de estos elementos, que no son propicios para las puntas sísmicas, en donde se requiere, básicamente, la libertad de vibración, de movimiento, por parte de los elementos estructurales, y de los elementos no estructurales. Bueno, las gracias a usted, señor Abel, por las preguntas, eso, eso bastante, creo que queda claro para todos, queda claro para que podamos también compartir esta idea, y, este, las recomendaciones, básicamente, que son, este, por, este, básicamente, por experiencia, en este tema. Gracias. Después, también, tenemos en cuenta, entonces, este sistema de arbañería, en donde, repito, para que este sistema de arbañería se vea íntegramente, pues, primero tiene que construir los cerros muros, y luego, los elementos confinantes del concreto armado. Primero se levantan los muros, y luego los elementos, los elementos confinantes del concreto armado. Acá hay algo importante que, quizás, para muchos sea novedoso, es, es que nosotros podemos evaluar, y evaluar, lo digo, para poder entender cómo fallan las estructuras, porque en el diseño, es importante que quien diseñe, entienda, entienda cómo fallan las estructuras, para ello, debe entender cómo se comportan las mismas, y si entiende bien cómo se comportan las mismas, podrá entender cómo será su comportamiento, en condiciones extremas, cómo se comporta una estructura, en condiciones extremas, cómo revela, cómo revela, su respuesta, a través de ciertos síntomas, que nosotros, como ingenieros, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo la estructura se comporta, viendo misuras, viendo los niveles, viendo inclinaciones, viendo hundimientos, etc., etc. Entonces, esto, no es parte del curso, pero es importante que se entienda para el diseño, teniéndose en cuenta que cuando uno diseña, diseña para las condiciones de falla, para que se pueda entender cómo fallan las estructuras, y cuál es la manera de cómo buscar la falla más deseada, en el diseño, teniéndose en cuenta los criterios de durmidad, teniéndose en cuenta los criterios de fallo frágil, falla ductil, falla mananciada, falla en montación diagonal, falla por córdice y salla, etc. Todas estas fallas, no son más que una, es todo un tema, que de alguna manera expresa, una relación de comportamientos, comportamientos estructurales, en donde se puede, se puede ver, se puede ver, los comportamientos, extremos, críticos, que la estructura va a poder, asumir, para una condición también crítica, para una condición extrema. Entonces, todas estas cosas, para poderlas entender, es importante evaluar, cómo se comporta una estructura, en condiciones críticas. Entonces, para eso, vamos a ver una parte, de toda esta, de toda esta especialidad, que resulta, lo que es, la evaluación estructural. En realidad, la evaluación estructural, es muy compleja, y es, es una combinación, combinación, de manera sinérgica, de manera, digamos, complementaria, y, en la que, en la que, aspectos teóricos, y aspectos, de la experiencia, se juntan, para poder dar, las herramientas, este, necesarias, para que el ingeniero, pueda, evaluar, la situación, o el estado situacional, de una estructura, y pueda dar, por ejemplo, un diagnóstico, para esta estructura. El ingeniero, también, utiliza, los mismos criterios, los conceptos, que se usan en la medicina, para poder, evaluar, una estructura, tener un diagnóstico, a partir, de los síntomas, que en este caso, resultan, el aspecto, de la estructura, el grado, de daño, el sistema, sin resistente, su, su situación, estructural, y todo eso, conforma, un conjunto, de conocimientos, previos, que el ingeniero, de manera, in situ, toma, como información, analiza, y luego, decide, y en la decisión, está el diagnóstico, que presenta, luego, de haber tenido, un entendimiento, detallado, real, de lo que está sucediendo, en la estructura, para eso, hay factores, que deben tenerse, en cuenta, cuando una estructura, es evaluada, eso, es lo que quiero, con esta primera, con esta primera presentación, y que puede ser tema, también, de toda una charla, en relación a, evaluación estructural, eso puede ser, una charla, bastante extensiva, en donde se mezcla, repito, o se combina, estratégicamente, los conceptos, teóricos, con los, conceptos, de la experiencia, y, de la resistencia, a los materiales, y de los materiales, en sí, y sus características, mecánicas, para poder entender, y evaluar, una estructura, que está, siendo evaluada, cualquier tipo de estructura, desde una casa, una vivienda, un hospital, o un edificio público, etcétera, etcétera, entonces, todo eso, también es materia, de todo, una charla técnica, que se puede hacer, para poder, evaluar, sin embargo, no quiero dejar, escapar esta oportunidad, para, aprovechando este tema, de las condiciones, de falla, el comportamiento, y el desempeño estructural, tomar una parte, de todo este conjunto, de conocimientos, y mostrarles, cómo se interpreta, las diferentes, fisuras, como parte, de un, digamos, como parte, de los síntomas, que tiene la estructura, y que expresan, de alguna manera, el estado situacional, de esta estructura, y que el ingeniero, debe tomar en cuenta, estos síntomas, para poder, luego, generar, un diagnóstico, para eso, para la estructura, entonces, una primera parte, de estos síntomas, son las fisuras, las fisuras, que se presentan, en una estructura, y cada una de ellas, tiene una interpretación, que el ingeniero, debe comprender, por ejemplo, las fisuras, con las que se muestran, acá, con las flechitas, estas fisuras, verticales, muy cercanas, a las aristas, en donde probablemente, haya columna, estas fisuras, verticales, que están en este extremo, y en otro, son las, son las, fisuras, típicas, de una, separación, entre los elementos, complicantes, y los elementos, complicados, de una estructura, de la batería, estructural, teniendo en cuenta, este aspecto, entonces, esta fisura, revela, la, la adherencia, poca, o la adherencia, mínima, que se ha visto, cuando, ha sucedido, un movimiento leve, un asentamiento leve, y que esto, ha propiciado, la separación, porque también, por su propia naturaleza, estos elementos, al ser de diferentes, diferente material, tratan de, por su propia naturaleza, separarse, del concreto armado, de la batería, y eso, lo que propicia, estas fisuras verticales, entonces, de esta manera, es como se puede, interpretar, como una falla, en la, por falta de adherencia, en los puro portantes, de la batería, este, confinada, es una falla típica, que revela, la falta de adherencia, entre muchos materiales, por eso, es que el dentado, es importante, por eso, es que es importante, la colocación, de fechas, para precisamente, garantizar, y controlar, las fisuras, que estoy mostrando, en esta, en esta, en esta primera parte, ¿no? ¿Qué más podemos advertir? ¿Se pueden ustedes advertir, estas fisuras, que salen, en forma vertical, en la parte superior, de las puertas? Bueno, estas fisuras, también se producen, se producen, básicamente, por una, un movimiento, relativo, un movimiento, relativo, en el que, en el que, ha habido, ha habido, un asentamiento, que ha provocado, el desencuadre, del pano, de la puerta, y este asentamiento, que produce, un desencuadre, del pano, de la puerta, ha producido, esfuerzos, tracción, en el, provocando, de esta manera, esta fisura, entonces, ahí, lo más probable, es que, el origen, de esta falla, sea un asentamiento, que no solamente, ha llevado, consigo, la aparición, de una fisura, en la parte central, en la parte central, del pinter, sino que también, ha, ha, este, ha propiciado, la separación, de la manguería, y de la, este, de la, del completo armado, debido a que, no ha tenido, suficiente capacidad, de adherencia, eso también, eso también, ha sucedido, lo mismo, en el segundo piso, pero con la diferencia, de que, en el segundo piso, tenemos un pano, un poco más, exigente, ya que, las ventanas, prácticamente, están juntas, y eso, también, está propiciando, de que el muro, no tenga, suficiente resistencia, lo que ha propiciado, que la parte superior, la parte superior, que está sometido, a, está sometido, a esfuerzos, de compresión, en una dirección, y a esfuerzos, de tracción, en la otra dirección, al quedar, al quedar, este vano, grande, propiciado, por ventanas, juntas, entonces, ha habido, acá, una suerte, de aplicación, de fuerzas, de compresión, y en donde, este elemento, al estar sometido, por fuerzas, de compresión, lateralmente, experimenta, el desanche, como ustedes, habrán podido, como pueden, darse cuenta, que mientras, que un elemento, un elemento, que está, mientras que un elemento, está sometido, a fuerzas, de compresión, a elementos, de compresión, este, lateralmente, queda, queda, sometido, a esfuerzos, de tracción, con lo que, de alguna manera, podríamos, nosotros, inducir, de que lateralmente, se ha ensanchado, y al ensancharse, ha propiciado, pues, esfuerzos de tracción, en la dirección, transversal, logrando, así, de esta manera, que, los bloques, correspondientes, se separen, y propiciando, así, de esta manera, las fisuras, que ustedes ven, que son verticales, estas fisuras, verticales, son, no son más, que el resultado, de la separación, de los bloques, de los bloques, formados, transversalmente, que tratan, de separarse, por un efecto, de tracción, por eso, se presenta esto, entonces, no es propicio, desde el punto de vista, estructural, tener, ventanas, muy, 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 juntas, porque, eso va, eso va a propiciar, zonas de debilidad, zonas de debilidad, esto, viendo, en la cara lateral, del, edificio, que estamos, organizando, es un edificio, bastante, simple, de dos niveles, ¿no? Ahora, procederemos, a ver, el tema, de acá, de, de la fachada, en la fachada, también tengo ventanas, pero, la diferencia, es que, estas fachadas, tienen ventanas, que sí, están espaciales, sin embargo, tienen fisuras, estas fisuras, la fisura, este, está, asignada, con la fisura, dos, la fisura, dos, con la fisura, dos, es una fisura, que dicen, que es una grieta, horizontal, en la corona, esta grieta, horizontal, en la corona, también, lo que hace, es revelar, la separación, entre la albañería, que está, esta zona, a la cual, se le llama, tímpano, y a la viga, intermedia, que debe haber allí, sosteniendo, dicho tímpano, el tímpano, es, es esta parte, de la fachada, que de, que de forma, triangular, se deja ver, debajo de esto, debe haber, una viga solera, cuando se separa, esta, esta zona del muro, de la viga solera, se va a producir, esta fisura, esta fisura, es una fisura, horizontal, propiciada, por, la, este, precisamente, la separación, de estos elementos, que tienen, que tienen, que tienen, diferente material, y cuya, este, digamos, y, y cuya separación, está propiciada, por movimientos, también, laterales, que, terminan, separando, de estos materiales, la fisura, tres, la fisura, tres, es una fisura, que, que, tiene, este, disposición, diagonal, esta fisura, tres, se llama, falla, por tracción, diagonal, diagonal, es una falla, por corte, en donde, en donde, este, se ve, pues, una diagonal, en una dirección, y la diagonal, en la otra dirección, estas, fisuras, se, se propicia, debido, a fuerzas laterales, que, generalmente, son fuerzas sísmicas, las fuerzas sísmicas, actuando, sobre los muros, generan, generan, en los muros, generan, en las diagonales, compresión, en la diagonal, transversal, tracción, entonces, estas diagonales, que son, inclinadas, para los dos muros, revelan, pues, este, las trayectorias, que van a tener, estas fisuras, ¿no? por el efecto, de carga lateral, mientras que, las anteriores fisuras, se revelaron, causadas, por, efectos de asentamiento, estas fisuras, que estamos viendo, en las fachadas, están propiciadas, por cargas laterales, cargas laterales, inclusivas por el sismo, entonces, si este nivel, de carga lateral, inclusiva por el sismo, tiene tal magnitud, que no solamente, puede pronunciar, en los muros, tracciones diagonales, ¿no? y es más, estas diagonales, van en ambos sentidos, porque el sismo, también actúa, en ambos sentidos, el sismo, no solamente actúa, en los sentidos, sino actúa, también en el sentido inverso, por eso, es que se propicia, en las diagonales, pero repito, si el nivel, de intensidad física, es tal, que también, además, de las tracciones diagonales, puede, puede generar, tracciones, en las zonas, de concentración, de esfuerzos, tales como las esquinas, de las ventanas, entonces, también se van a potenciar, zonas de, esquinas, zonas de concentración, de esfuerzos, en las esquinas, potenciando también, fisuras, en estos encuentros, y eso, lo que ustedes pueden ver, tanto, en el primer nivel, como en el segundo nivel, entonces, estas grietas, en las, en las esquinas, de las ventanas, son, son grietas, debido a que, en estas esquinas, repito, una vez más, se concentran, los esfuerzos, propiciados, por, las cargas laterales, inducidas por el sismo, estas, estas grietas, estas grietas, son una manifestación, de la acción, de cargas laterales, de la acción, de desplazamientos, o aceptamientos diferenciales, son una manifestación, de estas acciones externas, que, de alguna manera, inducen, comportamientos, que ya están, este, catalogados, en las, estructuras, en este caso, las estructuras, de algo inferior, en el lado. Entonces, esto es, una interpretación, de lo que podemos ver, en esta estructura, de las, de las trayectorias, que tienen las diagonales, que tienen mucho que ver, con, con si son, son propiciadas, por cargas laterales, o, si son propiciadas, por aceptamientos, diferenciales, lo típico, en los asentamientos diferenciales, es que aparecen, esas grietas verticales, y lo típico, que aparece, cuando son, cargas laterales, y, que se dan por sismos, son fisuras, en diagonal, tanto en una diagonal, como en la otra. Entonces, eso es importante, tenerlo en cuenta, en, las evaluaciones, a, edificaciones existentes, que hayan sufrido, ya sea, asentamientos, ya sea, este, estos sismos, importantes. Bueno, esta es la contraparte, a lo que se estudia, o lo que se ve, en el tema, de, las estructuras, por cretomáticas. Y, ya lo anterior, en donde vemos, las estructuras, metálicas, que también, no dejan de ser, estructuras, que pueden ser, empleadas, para, edificaciones, donde las estructuras, metálicas, cumplen el papel, importante, de resistencia, y las mismas, bueno, en este caso, utilizan a riostres, para tener, mayor estabilidad, lateral, en, en las zonas, en las que se requieran. Sobre todo, cuando se trata, de ver, aspectos, de diseños, sismoresistentes, en las que, este, de las fuerzas laterales, imponen, importantes, las fuerzas laterales, en la estructura, que pueden ser resistidas, por las, por los pórticos, de, de acero, eh, teniendo importantes, desplazamientos, pero, los cuales, pueden ser controlados, si bien es cierto, por resistencia, no, porque por resistencia, se basta, y se sobra el pórtico, pero sí, habría necesidad, de controlar, los desplazamientos, laterales, para tener, cierto confort, en la estructura, sobre todo, para darle, el aspecto, funcional, al, al diseño, al diseño, sismoresistente, de la estructura, en realidad, hay que darle, también, el aspecto, funcional, eh, entendíndose, como el aspecto, funcional, como aquellas, máximos, de desplazamientos, laterales, que, eviten, que eviten, el pánico, en la gente, si bien es cierto, estas estructuras, metálicas, se caracterizan, por tener, importantes, desplazamientos, laterales, desplazamientos, que obviamente, son, son, de carácter, bastante, importante, pero, que pueden ser, controlados, haciendo uso, de los abriostres, los abriostres, tienen la única función, eh, actuar como puntales, para, el control, de los desplazamientos, laterales, básicamente, es, es, un sistema integral, en el que, se utiliza, albañilería, estructuras, metálicas, algo de madera, es, un sistema integral, bastante, bastante, elemental, el que muestro, y bueno, aquí está, el desarrollo, de manera elemental, por parte de cargas, y, el desempeño, del elemento, en individual, en este caso, estoy ahí, evaluando, el desempeño, de una vida, sometida a carga virtual, sometida a carga repartida, en condiciones, de apoyo, en condiciones de, apoyos continuos, y en condiciones de, de herramienta, todo eso, lo puedes ver acá, es, es, parte teórica, que si bien es cierto, este, informa bastante, para poder, determinar todo lo demás, todo lo demás, ¿alguna pregunta, podemos tener hasta acá, si no hubiera preguntas, yo, entonces, aquí vemos, a los elementos, estructurales, analizados, desde el punto de vista, individual, como elemento, propiamente, es, donde el elemento, está sometido, a un sistema de cargas, el elemento, sometido a un sistema de cargas, está, está siendo, deformado, deformado, y experimenta, en su interior, esfuerzos, tales como, por ejemplo, elementos lectores, o esfuerzos de corte, aquí, acá, les doy, algunos alcances, para poder, pre-invencionar, el espesor de losas, es importante, tener en cuenta, estos criterios, para el pre-invencionamiento, de, espesores de losas, para tenerlos en cuenta, para tenerlos en cuenta, durante el proceso, de, de diseño, de una estructura, haciendo uso, de la herramienta, de esta, entonces, bueno, como se encuentra, este, en el, el espesor de una losa, en principio, tomando en cuenta, en una losa aligerada, si es aligerada, o si es losa más, si es losa aligerada, tenemos dos formas, la primera, es, evaluando, el cociente, entre la luz, la luz, la luz más larga, de la losa, dividida entre 25, el segundo criterio, para las losas aligeradas, armadas, en dos direcciones, sería, la mayor de, la luz, cualquiera de la luz, porque son, armadas en dos direcciones, de la luz, será, la luz, la luz mayor, entre 40, o, el perímetro del paño cuadrado, entre 180, de ellos dos, de estos dos valores, el mayor valor, es el que me da, el espesor, de la losa aligerada, armada en dos direcciones, eso es lo que voy a entender, y eso es lo que quisiera, que ustedes me puedan entender, que para losas aligeradas, armadas en dos direcciones, que tengo dos direcciones, o como, la luz, entre 40, o la luz, o, perdón, el perímetro del paño, entre 180, para losas aligeradas, armadas en dos direcciones, y para losas aligeradas, armadas en una dirección, simplemente, la mayor dirección, entre 25, para cada tipo, de losas aligeradas, si están fuera, armadas en una dirección, o armadas en dos direcciones, el criterio cambia, luego, que son. En el caso de las glosas más armadas en dos direcciones, hay dos opciones. O puede ser la luz entre 40 o el perímetro entre 180. Ahí se tienen estos números que nos permiten tener una idea, una idea inicial de cuánto es el espesor para las glosas aligeradas y las glosas macizas en nuestro sistema. Me gustaría, por favor, que puedan analizar estas expresiones para que todo esté claro, tengan entendido que mediante estas expresiones podemos hacer un reintestinamiento de glosas, tanto glosas aligeradas como glosas macizas. Gracias. 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 Gabe Ronald. Queda sometida a tracción. Entonces, estas fisuras, estas fisuras son de naturaleza establecidas por la tracción, Esta zona central de la liga, la zona central de la liga, la naturaleza de estas fisuras son debida a los esfuerzos de tracción. En esta zona de acá, muy cercanas a los apoyos, la naturaleza de las fisuras son debidos a los esfuerzos por tracción diagonal o lo que le llaman por corte por tracción diagonal este este corte por tracción diagonal es un corte que viene proveniente proveniente de los esfuerzos de flexión los esfuerzos de flexión también inducen cortes eso es lo que se puede oficiar y entonces para poder controlar las dietas las fisuras originadas en la zona de tracción se coloca una barra de refuerzo que es la que va a controlar digamos así y va a tomar las fuerzas las fuerzas las fuerzas de tracción porque porque el de acero es muy bueno tomando esfuerzo de tracción entonces estas grietas originadas por las fuerzas de tracción van a ser cruzadas en su totalidad con una armadura de acero que va a tomar precisamente la tracción y eso va a controlar la propagación de las fisuras de las frisuras por acción en una viga simplemente apoyada esto es más o menos un esquema o boceto en planta para poder predimensionar vigas y columnas para ello tendremos a cabo la sección la rectangular típica de sección B por H donde B es el ancho de la viga y H es el perante total de la viga B mayúscula es el ancho tributario en la dirección paralela al refuerzo entonces teniendo en cuenta estos aspectos de la planta básica y de un tentativo de un tentativo este de una tentativa sección transversal de viga tenemos en cuenta lo siguiente el predimensionamiento de vigas tenemos en cuenta lo siguiente en este caso es el predimensionamiento de vigas entonces aquí las vigas las vigas principales son las vigas simétricas también son las vigas B1 B2 y así sucesivamente podemos tener varias vigas y dependiendo de las de las sobrecarga dependiendo de la sobrecarga y del antrofibre podemos pre-dimensionarla con las vigas que estamos revisando en nuestro proyecto entonces teniendo en cuenta este agento que es importante para el diseño o el predimensionamiento de las vigas de las vigas tenemos que tener en cuenta la sobrecarga la sobrecarga a la que hemos subjetido en la escritura tenemos que tener en cuenta la luz la vida 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 teniendo en cuenta los parámetros específicos y las de la información estructural básica por ejemplo con estos datos que están a trabajar para conseguir un predimensionamiento como vamos a predimensionar el perante de la vida el perante de la vida que es una única flexión el perante de la longitud sería el único parámetro básico sobre el que dependiendo de esta longitud y de la sobrecarga sobrecarga arriba dependiendo de esto podríamos elegir tal o cual relación para poder predimensionar esperando totalmente la vida en una cuenta entonces estas dos estas dos informaciones lo que es la luz libre de la vida en la sobrecarga la sobrecarga arriba pues la predimensionamiento puede ser una función de los dos parámetros para ello haremos uso de algunos conceptos como por ejemplo la cara última por día diaria la luz libre etc etc para poder llegar a las expresiones entonces acá se tiene esta idea teniendo en cuenta que si las vidas van a funcionar para ambientes de uso para oficinas departamentos aulas con sobrecarga de vecinos totales entonces entonces el pedante total de la vida se tiene dividiendo o así lo posible entre la luz libre y el coeficiente 11.6 la luz libre y el coeficiente 11.6 para vigas para vigas que van a funcionar en ambientes destinado a laranjes piernas con sobrecarga que podemos estimar entre 500 kilos por tanto cuadrado la luz libre será perdón el pedante de la vida será por ciento de lo libre y es posible las vidas que funcionan para ambientes el tempósito de que van en donde se almacena cosas pesadas bibliotecas etcétera etcétera entre los viernes sobrecarga es aproximadamente 750 kilos por medio cuadrado entonces el valor del pedante efectivo se vive en la luz libre entre el punto cuadrado en este caso están todos los depósitos que alberga papelería libros bibliotecas con gran cantidad de pesos encima entonces para ustedes vamos a dar en cuenta que es el sector ángel es una segunda cuenta esto que podemos que es que es que es que es esta viva sea igual a la luz libre de que es el tipo de 4 y en el caso de las vidas donde tenemos depósitos de tipo B por ejemplo tendrían alimentos a bastante peso como se consideran alimentos pesados como puede haber manganaria donde puede haber digamos cosas de bastante importante peso más o menos coincida con una sobrecarga de mil kilos por metro cuadrado que es un repósito con bastante capacidad para resistir cargamos pesada en este caso el pedante total de la viga estaríamos evaluándolo con el largo cibre dividido entre 8.5 entonces aquí como verán es el pedículo del uso que se le vea la infraestructura y el pedículo de la cruz podemos estimar los pedantes correspondientes para cada viga de cuadros en el caso de los proyectos que más he podido realizar siempre he tenido un término medio y las vigas se predimisionadas simplemente por la luz y el 10 10 es un buen coercibo que nos permite tener en cuenta la sobrecarga importante y una nuestra que es bastante importante entonces yo creo que esta relación que hablamos y del comienzo funciona bastante bien sobre todo para poder predimensionar cosas vivas que van a ser verificadas posteriormente creo que es un mayor caso en el mayor de los casos quedan comodidad dependida y intermedia de la acá hay algunas modificaciones que se pueden hacer para trabajar con vigas que cambien de peralte sobre todo para responder a requisitos arquitectónicos que se requieran controlar los peralte de las vidas para por solicitaciones básicamente de la privada de esa arquitectónica hay dos criterios que se pueden disponer para poder cambiar los peralte de la privada y hacer una especie de equivalencia el primer criterio es la igualdad de las cuantías que aparecen de donde aparece la altura o sea peralte de la viga elevada al cuadrado y el otro criterio es el criterio de las de donde la altura de la viga está elevada al cubo es recomendable para dimensionamiento de vigas charlas con pulsen libres mayores a 4 metros y para vigas adicionales arco de estas expresiones pueden ser válidas para poder tener en cuenta en el centro de necesidad de poder utilizar vigas de sección igual ya sea por criterio de igualdad de cuantías o ya sea por criterio de igualdad de dos veces y una cuanta de los temperos puede utilizar estas relaciones para cambiar los perantes de las vidas teniendo en cuenta que también habrá una variación de anchos por el h en una viga como se determina el h b se determina como un ve creado del ancho criminal en la ilusión transversal en la ilusión transversal entonces eso se llama la dimensión transversal tributaria para eso se llama dimensión transversal tributaria esto también se suele utilizar para poder definir los anchos de las vidas en función a los anchos tributarios que deberán aspirar y en el caso del prohibicionamiento del objeto secolarizo simplemente se definirá el manejo interno que se hizo para una tumba apolada por un orgullado solo que en este caso se dedica por todos esperantes para cuando se tienen vidas de polariza vidas de polariza simplemente tiene doble de carácter calculado como es la situación interna de una vuelta a estos aspectos entonces pasaremos a ver algo más sobre los anchos que también en este caso para polariza el hacha también responde a este mismo criterio del un entrado del ancha más 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 vida y más más y el tercer ángel es doble es de las condiciones en vidas apoyadas Para el criterio de las columnas Para el criterio de las columnas Las columnas deben ser En el caso de las columnas también se predimensionan Pero para el predimensionado debe entenderse Cómo fallan las columnas Y estas son las formas de cómo fallan las columnas En el primer caso Hacia la izquierda Tiene una columna solchada En el segundo caso Tiene una columna estribada Obviamente las fallas son catastróficas Al tener estas fallas Las columnas deben tener una situación Y dar o no sé Existen los criterios En el criterio de las columnas Dentro del criterio de la chicha O en el criterio de la chicha Pero la cerx know estructural trasupe el otro criterio Que se llama en el medio Con unas fuerzas distribuidas En cuanto a propiciar Ya por concepción En la incena Es propicia Que las fallas de la falla en el mismo de las vidas, termina en las problemas. Lo que debe fallar primero son las vidas, y posteriormente, al final de la vida, es un criterio símbolo que debe tener en cuenta. Para ello, se debe lograr de la perspectiva rigidez y resistencia a estos elementos para que puedan lograr esta secuencia de falla que debe lograrse, propiciando que las vidas sean las primeras a fallar antes de las vidas, ya que las columnas de por sí son las que proporcionan estabilidad a la agricultura. Las vidas son resultados, gracias a los principales de las columnas y a los elementos de la agricultura, llamando de manera general, perdidos en los sistemas de la agricultura, no solamente las primeras, sino los importantes, que también son los que llevan a la circunstancia de la estabilidad en cuanto a la estructura general, y es precisamente lo que propicia el individuo, la estabilidad en todos los elementos de tierra. Entonces, tenidme en cuenta que debemos potenciar este comportamiento de la columna actual, de las comunidades, es que debemos estar apropiados a los sistemas, apropiados a la resistencia a estos elementos, según su comportamiento dentro del contexto integral de la estructura, en su aspecto general, en su aspecto general, en su aspecto general, que resultan importantes en los criterios, para que no suceda lo que vemos desde la pantalla, para evitar necesariamente las fallas de las columnas, y para que éstas sean las últimas, en el caso más crítico, cuando ya se llegue al colapso, sean las últimas del problema, para lograr así sistemas sismo-asistentes adecuados, funcionales, y que tengan éxito en su desempeño estructural. Acá hay un concepto también más, que debemos tener en cuenta para las columnas, y que también va a ser materia de todo este, de una explicación que debemos en el momento, que es claro que las columnas, no solamente están sometidas a fuerza lateral, por lo que se han presentado, sino que además son unas columnas, que están sometidas, por supuesto, de naturaleza a fuerza o presión, que ya tenemos a las columnas, en general, a las legislaciones contrariedades. Estas solicitaciones contrariedades, son las que propicien, son las que propicien, el comportamiento a fuerza o presión de la columna. Entendíndose como tal, aquella combinación de expresión y compresión, que se presenta en una columna. Entendíndose además también, de las tablas iniciales, son las que propicien, y solicitan las columnas por presión, y entendíndose también, como que las fibras conectadas a las columnas, son las que proporcionan, o las que solicitan a las columnas, los efectos axiales, por disponer de excentricidades, por disponer de excentricidades, en dos diferentes ejes, de la sección recorzada de una columna. Tenemos en cuenta, los dos ejes principales, en la columna columna, y nos damos cuenta, que los ejes están asociados, a los filhos estacionados. Es más que se puede presentar, esta inversión, en cada uno de los ejes, de manera independiente, o de manera combinada. Entonces, en las columnas, terminan, terminan, en comportándose, por, compresión, y además, por, compresión, viabilidad. Esto es, específico, las columnas, que están indicadas, en las esquinas, en donde, tenemos, razones, o, elementos, orientados, al ambiente, flexión, a flexión, y también, la solicitud, en el otro eje, también, flexión, x. Y si estos ejes, son mutuamente, perpendiculares, nos tendremos, las dos, las dos tipos de solicitudes, por, aumento reflector, en amplas direcciones. y, lo que hace, lo que hace, lo que hace, lo que hace, este año, queda, con una gente, capaz, de poder, asumir, afrontar, eh, la solicitud, y la necesidad, propiciada, repito, por la comunicación, de las columnas, eh, según la inclusión, en la planta general, ¿no? sobre todo, en el suelo, de las primas. También, en las columnas, este, en la coordinación, sobre todo, las columnas, en las que se encuentran, las que se encuentran, este, conectadas, a las vidas, en ambas direcciones, tanto en las direcciones, tanto en las direcciones, como en la otra dirección, de la otra dirección. También, el efecto, pues, simplemente, de, para columnas, en los efectos, cargas, verticales, de potencia, la compresión, y, además, también, los rectores, en una, con la inversión, que es típico, de las columnas, que están alineadas, en todo esto, y que no están conectadas, o no están relacionadas, con el ente transversal. Entonces, en este tipo de, en este tipo de, en este tipo de columnas, ubicadas, generalmente, en los ejes, en los ejes, en los ejes, en los que no se conectan, los ejes transversales, está trabajando, las columnas, en este caso, las columnas, con un, con una sola componente, la tensión, con la tensión, con la tensión, con la tensión, con la tensión. Entonces, producto de esta, interacción, entre, las cargas de la tensión, y la tensión, se producen, con diagramas que vamos a ver más adelante, en las que se puede graficar, se puede expresar el comportamiento a resistencia por compresión, por ganas de compresión y por ganas de retorno. En primer lugar, nosotros tenemos esta idea a la cual hemos llamado diagrama de compresión. En primer lugar, el diagrama de interacción es expresar prácticamente el comportamiento de un algodón a compresión y a tensión. Entonces, nosotros podemos observar puntos brutales, nosotros podemos observar los elementos a medida que vamos avanzando. En este tema también de las columnas, existe lo que se llama una fuerza de compresión, si ya vemos solamente el aspecto de compresión, las columnas son las que trabajan en compresión, dentro del esquema estructural, para ver problemas que solo trabajan en compresión. Y atendiendo a estos tipos de columnas en los experimentos naturales, solo en la tensión, veremos que existe un criterio importante que debemos tener en cuenta, que son las cargas críticas. Entendiendo como carga crítica, como aquella carga mínima que produce el parteo en las columnas. Ahora, en principio, cuando se realiza y se estudia el concreto armado, entendemos que solamente usaremos columnas cortas. Y entendemos que solamente usaremos columnas cortas, aquellas cuyas necesidades no superen, no superen el valor de todos. ¿Y qué se entiende por esos tres? Se entiende por esos tres algo eficiente que se obtiene al dividir la longitud efectiva de la columna entre los radios y los grados. Se entiende por ese coeficiente que se obtiene, repito, dividiéndose la luz efectiva de la columna entre el radio de giro de la misma. Entonces, haciéndose posible, yo puedo obtener la excelencia. Esa excelencia para las columnas que vamos a crear en nuestro diseño, deben no superar el valor de la misma. Estas son las columnas que no cumplen esta condición, las entenderemos como columnas esferas. Será materia de otro estudio en que la esfertez produce el término del bateo. La esfertez y la carga crítica producen el término del bateo. En el que debemos formular precisamente el término del bateo para que la estructura, para que la columna pueda cumplir su función. La carga crítica calculada mínima que produce el bateo será calculada por la teoría de Euler. Esta es una teoría que nosotros, de alguna manera, recordaremos o obtenemos en un conocimiento cuando se dio en nuestros prácticos. Entonces, la carga de Euler es la solución de una ecuación diferencial obtenida a partir de la deformada de una columna en término de la segunda, en término, en términos de la segunda, en términos de la segunda, en términos de una ecuación diferencial de segunda orden que depende de la posición y depende también de la carga. La misma que se puede resolver a partir de una solución general ya establecida, que es una función que es función de la función seno, la cual resuelve esta ecuación diferenciada y establece la letra reformada, calculada, para diferentes puntos de la columna. Para un determinado punto, se establece una determinada reformación o un determinado desplazamiento por parteo. Entonces, este lugar geométrico que nos muestra el parteo para diferentes puntos de la columna es precisamente lo que nos representa la letra reformada por parteo lateral de una columna. Y que se puede, repito, obtener a partir de la tensión diferencial de una columna deformada. Esta ecuación diferenciada de esta manera nos da la carga mínima que produce el parteo de una columna, que fue calculada en su momento, en el siglo XVII, por el investigador Euler, que fue el proceso de la columna de la columna, y que propuso también una solución para estar en los servicios de la columna. en la que la carga crítica encontrada para proficiar el parteo resultó ser igual a una expresión que es I cuadrada por EI, en donde E es el módulo de la cosidad, el módulo de la identidad de materiales, en el concreto de este caso, por I, que es la inercia, la inercia de la reflexión de la matriz, en la dimensión fuerte, dividida entre la longitud efectiva y el módulo cuadrado. Este cociente, este cociente que resulta de evaluar esta fórmula, que, de repente, la puedo escribir para que todo se pueda tener claro. Acá la puedo escribir, en este caso sería el P crítico, el P crítico, que es la carga de Euler mínima, es la carga mínima, es la carga mínima que produce el pateo en una columna esbelta, en una columna esbelta, entonces, esta carga, según la teoría de Euler, y según la resolución de esta ecuación diferencial de ese entorno, se puede calcular como pi elevado al cuadrado, multiplicado por el factor constante E por I, en donde E es el módulo de elasticidad del material, y es el momento de inercia en la dirección del eje fuerte, dividido entre la longitud efectiva, la longitud efectiva, la longitud efectiva de la columna al cuadrado. Eso es. Entonces, teniendo en cuenta, esa relación Euler, uno es para decir, la carga mínima que produce el pateo lateral, lateral en esta columna. Este pateo, es más de información, que la columna experimenta, por la aplicación de una carga, cuyo valor mínimo es el que estoy acá indicando, resuelto por la teoría de columnas, por el señor Euler, en el siglo XVII. Entonces, teniendo en cuenta esta carga crítica, teniendo en cuenta esta carga crítica, es que podemos estudiar el pateo de columnas, y bueno, pues de alguna manera entender cómo se comportan las columnas, según este criterio, que es también importante controlarlo en el diseño. Pero que, repito, esto básicamente se manifiesta en estructuras esbelta. Es decir, en algún caso, podríamos tener estructuras esbelta, deberíamos tener en cuenta. Y para que una estructura, o en este caso particular, una columna sea esbelta, repito, debe tener una esbeltez menor que 22. Menor a 22. Ahora, ¿qué se entiende por longitud efectiva? La longitud efectiva se entiende como aquella longitud o altura de la columna que está castigada por un factor. Este factor puede variar desde 0.5 a 2. ¿De qué va a depender este factor que castiga la longitud real que tiene la columna? Depende de las condiciones de apoyo en los extremos de la columna. Si yo tengo las condiciones de apoyo en los extremos de la columna, empotrado, empotrado, ¿no? Para la condición, por ejemplo, de empotrado en la parte superior y empotrado en la parte inferior de la columna, este empotramiento, este empotramiento, hace de que la columna tenga una deformación y esta deformación se va a presentar tal como lo estoy indicando en el gráfico. Más o menos una cosa así. Disculpen el dibujo que no tengo mucha facilidad de usar esto. en donde la longitud efectiva precisamente es esta longitud, esta longitud, esta longitud que se obtiene a partir de la longitud real que es L, L, pero esta longitud reducida o efectiva es 0.5 el coeficiente que va a castigar. 0.5. Entonces, en este caso, el factor que castiga a la altura real de la columna es 0.5. A eso se le llama 0.5 por L, eso representa la longitud efectiva. Pero esto es solamente para el caso de, esto es para el caso de una columna cuyos extremos están encontrados. Si se tiene una columna cuyos extremos ya no son encontrados, podría ser uno de ellos mantenerse encontrado, uno de ellos puede mantenerse encontrado y el otro articulado. El otro lado articulado. Entonces, esta representa otra condición en la que la deformada aproximadamente es más o menos. disculpen el dibujo, pero no tengo muy buen pulso acá con este mouse. Sin embargo, sería muy bueno tener en cuenta esto, en donde la longitud efectiva sería un poco mayor, en donde el factor de reducción que reduce a la longitud real de esta columna resulta ser 0.85. 0.85. Ahí está, 0.85. 0.85 veces la longitud real, la longitud real de lo que mide la columna. Y así puedo tener más casos, por ejemplo, hay un caso que es en el caso de que tenga la base de la columna encontrada y la parte superior de la columna libre. Teniendo entonces un apoyo encontrado en la base y libre en la parte superior, entonces la luz efectiva sería el doble de la luz real. En consecuencia, el coeficiente este que castiga a la longitud es un coeficiente mayor que mayor que 1 sería 2. Entonces, ahí, por eso les digo que estos coeficientes pueden variar desde 0.85 hasta 2, pasando por 0.5, 0.85, 0.90, 1 y hasta 2. Depende de eso. Más material sobre este tema pueden revisar lo que es la teoría de columnas con el criterio de Euler, que es justamente si ustedes revisan cualquier libro de resistencia materiales en los últimos capítulos, pueden documentarse mejor de esta parte. Pero bueno, esto es atendiendo precisamente a cargas críticas que producen panteo y el panteo se produce en columnas esbeltas y la esbeltez se mide con un coeficiente que se puede evaluar que se puede evaluar en donde les dije que la esbeltez expresada como lambda lambda es la esbeltez se puede calcular como la longitud efectiva la longitud efectiva de la columna dividida entre el radio de giro de la sección de la sección transversal de la columna entonces ese coeficiente debe ser menor que 22 entonces ¿para qué? para que la columna sea corta entonces en nuestro curso aquí en este curso de diseño estructural por Southampton solo utilizaremos columnas cortas no utilizaremos columnas esbeltas las columnas esbeltas las utilizaremos en otra oportunidad sabiendo esto para columnas cortas esto debe ser menor que 22 estas columnas son las que vamos a utilizar estas son columnas columnas cortas cortas columnas cortas 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 entonces teniendo en cuenta la longitud efectiva que ya sabemos calcularla porque depende de las condiciones del podio de los extremos ¿qué cosa es R? entonces R es el radio de giro ¿cómo se calcula el radio de giro? el radio de giro el radio de giro se calcula como la raíz cuadrada la raíz cuadrada del momento de inercia de la sección transversal entre el área de la sección transversal el área bruta de la sección transversal acá no hemos tocado para nada el refuerzo de la sección transversal acá no hemos tocado nada del refuerzo de la armadura de la sección transversal de la columna todos estamos asumiendo una columna con solo material por eso es que les digo área bruta que es el área el área geométrica y el momento de inercia ustedes me comprenderán el momento de inercia depende de la dirección si es en X pues en Y depende de las coordenadas que definen el plano de la sección transversal de la columna entonces yo tendré una inercia en una dirección y tendré una inercia en la otra dirección en consecuencia eso me da me da me da como idea en que tendré también dos radios de giro un radio de giro respecto de X y un radio de giro respecto de Y y eso también me llega a la conclusión a que tendré dos coeficientes también desde el test una esbeltez en la dirección de X y una esbeltez en la dirección de Y entonces en conclusión ¿qué puedo decir? en una columna puede ser evaluada su esbeltez y su capacidad en las dos direcciones en cada dirección va a ser diferente ¿de qué va a depender de qué va a depender el cambio de esbeltez el cambio de capacidad de comportamiento de una columna va a depender de que en en las direcciones de estudio en las direcciones en donde se estudia tenga el arriostramiento respectivo ¿por qué? porque en este caso el arriostramiento a la columna define las condiciones de los apoyos por ejemplo si tienes una columna a dos de doble altura si le colocas vigas que arriostren a la mitad de la altura en una dirección entonces en esa dirección tendré arriostre a media altura y en la otra dirección el arriostre no hay a media altura entonces la columna tendrá diferente altura en una dirección en la dirección donde está arriostrada la columna y en la otra dirección donde no hay columna de arriostre tendré otra altura real de tal manera que eso me va a originar dos tipos de desmerteses en la dirección de X y la dirección de Y entonces mucho cuidado aquí tenemos que tener en cuenta el análisis de las columnas según su dirección según la dirección X según la dirección Y en donde X y Y son los ejes coordenados contenidos por o sea que contienen el plano en plano de la sección transversal de la columna este bueno todo esto es una teoría básica que estoy remembrando con la prioridad de poder entender a la hora de usar SAP cuando nos pidan algunos datos nos van a pedir algunas de estas cosas y entonces tendremos que tener en cuenta estos aspectos que previamente estoy haciendo estoy recordando para que cada uno de ustedes pueda tener las herramientas suficientes y recordar todo lo que estamos viendo en esta primera parte bueno entonces ahí tengo toda esta parte voy a borrar pasaré a borrar pasaré a borrar borro todas las anotaciones que estoy haciendo ya y ahora si borro y teniendo en cuenta estas anotaciones entonces será más fácil entender cómo se comporta un pórtico y cuál es la idea ahora de diafragma rígido eso es lo que voy a pasar a explicar en el cuadrito que tengo al lado derecho esta parte de acá esta parte de acá tengo un cuadrito que ya me interesa estudiarlo porque como ya hemos estudiado o estamos repasando la parte del comportamiento de las vidas y ahora estamos viendo algo sobre columnas que iremos utilizando en el resto del tiempo vemos ahora un pórtico y este pórtico tiene columnas de vidas donde la rigidez axial de la vida es bastante importante la rigidez axial de la vida es tan importante que es que la vida no toma cargación es tan rígida que parcialmente parcialmente no toma fuerzas especiales la vida eso hace que la vida tenga que ser bastante rígida bastante rígida en su dirección axial sin embargo las columnas si tienen rigidez lateral cada una de las dos cada una de las columnas tiene una rigidez lateral lo que hace que tenga una resistencia a carga lateral entonces esta carga lateral para las columnas son cargas laterales pero para la vida la carga lateral se convierte en carga axial esta carga axial no es tomada por la vida debido a que tiene una gran rigidez la vida parcialmente hablando de la rigidez y prácticamente la carga lateral que se da con el sismo o la sacada de la vida prácticamente las vidas son consideradas como elementos de mucha rigidez parcial por eso es que no pueden tapar las vidas por eso no pueden tomar cargas parciales vidas por la gran rigidez acer que presentan esto al parecer resulta conveniente mucho 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 muy conveniente ya que esto favorece un criterio que se llama el criterio de diagrama rígido el criterio de diagrama rígido está vinculado directamente a un modelo estructural dinámico un modelo dinámico estructural que se suele utilizar con la finalidad de poder facilitar el modelado ya que muchas veces el modelado de una estructura en condiciones dinámicas se hace muy difícil hasta se hace muchas veces en ciertos digamos en ciertas oportunidades se hace tan completo como uno quiera pero bajo ciertas consideraciones teniendo en cuenta algunas hipótesis puede simplificarse este modelo hasta llegar al modelo de tipo corte un modelo de un edificio de tipo corte es muy fácil de entender dado que solamente las columnas son las que aportan el nivel lateral son las que van a dar van a dar la resistencia lateral a todo el conjunto y todos los elementos horizontales incluyendo losas y vigas se comportan como un gran diafragma en este caso diafragma rígido que va que va a tener una situación o una digamos una característica importante que vamos a emplear que se llama la unicidad en desplazamientos entendiendo primero en primer lugar que cada nudo del pórtico en el plano tiene tres grados de libertad ¿no es cierto? el grado de libertad para el punto B si dibujamos tendría un desplazamiento horizontal es el primer grado de libertad el segundo grado de libertad es un desplazamiento vertical y el tercer grado de libertad de un punto en el plano es el giro en el plano el giro entonces por cada punto que pertenezca al pórtico tenemos tres grados de libertad dos de desplazamiento uno en X uno en Y y el otro grado de libertad que es el giro en el plano XY esos son los tres grados de libertad eso significa que por cada punto libre en el plano tendríamos tres grados de libertad acá tenemos dos puntos libres el punto B y el punto C que tengo sumaría en total seis grados de libertad libres en la base de apoyo en la base de apoyo en el punto A y en el punto D tengo los tres grados de libertad los tengo restringidos ¿por qué? por las características básicas que identifican a un apoyo empotrado el apoyo empotrado es el apoyo A y D el apoyo empotrado tiene la característica de este el de restringir ¿no? restringir todos los desplazamientos asignados al punto A si en el punto A tengo tres grados de libertad con tres posibles movimientos o con tres posibles desplazamientos el empotramiento genera una restricción de esos tres desplazamientos lo restringe o sea en pocas palabras el empotramiento lo que va a lograr es una es una restricción es una restricción en el desplazamiento lateral una restricción en el desplazamiento vertical y una restricción en el giro en el plano vertical el giro el carro del pórtico entonces teniendo en cuenta estos estos efectos es que yo debo reconocer inmediatamente cuáles son las características del apoyo empotrado el apoyo A y el apoyo D sin embargo los puntos B y los puntos C son libres y tengo tres grados de libertad por cada uno de ellos o sea en total esta estructura porticada o este pórtico este pórtico tiene seis grados de libertad libres y tiene seis grados de libertad restringidos en A y en B bueno pero a lo que voy es lo siguiente que si yo considero que la viga tiene una gran rigidez axial motivo por el cual no va a poder absorber fuerza lateral que se convierte en fuerza axial para la viga entonces estos dos desplazamientos el desplazamiento horizontal en B y el desplazamiento horizontal en C ¿cómo sería? si esto es un cuerpo rígido y deformable axialmente hablando entonces la conclusión a la cual puedo llegar es que el desplazamiento horizontal del punto B y del punto C son iguales por tratarse por tratarse de un cuerpo rígido que no experimenta deformación hablando estrictamente desde el punto de vista axial entonces B y C tienen el mismo desplazamiento lateral por lo que podría yo haciendo una simplificación podría representar ambos grados de libertad por un único grado de libertad que lo represente a los dos anteriores a este proceso de simplificación de grados de libertad por las condiciones ya establecidas se denomina condensación estática la condensación estática es una técnica de elementos una técnica estructural de análisis que nos permite reducir el estudio nos permite reducir los grados de libertad del estudio para simplificar el comportamiento estructural de una viga bajo ciertas condiciones ojo bajo ciertas condiciones entendiéndose que la viga funciona como un cuerpo rígido hablando estrictamente desde el punto de vista axial desde el punto de vista axial es rígido ojo no a flexión sino solamente a condiciones axiales es más es más las columnas las columnas si no se deforman axialmente o en o en el caso si se deformasen esas deformaciones son despreciables son bastante pequeñas por eso se desprecian axialmente entonces también quedarían eliminadas el grado de libertad vertical en B y el grado de libertad vertical en C ¿por qué? porque los desplazamientos axiales o las deformaciones axiales que experimentan las columnas son bastante pequeñas de esta manera yo podría anular este grado de libertad y anular este otro de tal manera que solamente solamente para la viga me quedaría me quedaría el único grado de libertad digamos condensado sería este este grado de libertad que sería el grado de libertad que se asigna para el desplazamiento horizontal ese sería un único grado de libertad ahora me preguntarán muchos de ustedes ¿y qué hacemos con los giros? los giros los giros los giros también pueden ser eliminados ya que si se trata de que estas vigas están integradas a las losas si las vigas están integradas a las losas y las losas son bastante rígidas en su plano entonces estos momentos reflectores podrían no digo que deberían sino podrían también eliminarse por el pequeño sino podrían también eliminarse si fuese solamente un pórtico solo si solo fuese un pórtico solo entonces estos grados de libertad correspondientes a los giros en P y en C si deberían ser considerados solo si fueran pórticos los grados de libertad de giros en P y en C si deberían ser considerados eso entra en el mental pero si se trata este pórtico que estoy tomando de un conjunto estructural que corresponde a una viga que está conectada o que está integrada a una losa como lo que suele pasar porque siempre cuando se hace el vaciado de las losas se vacían monolíticamente con las vigas entonces al hacerse un solo vaciado se está haciendo una integración monolítica entre vigas y losas cuando esto sucede entonces la losa por tener una gran rigidez en su plano limita las deformaciones o sea limita los giros que pueden presentarse en los puntos B y en los puntos C de la viga que está utilizando por lo que podrían por los valores pequeños que podríamos obtener podrían ser también especiales de tal manera que el modelo de corte resulta un modelo mucho más sencillo de analizar en donde solamente tengo desplazamientos laterales tengo desplazamientos laterales únicos para poderlos analizar y esto para un pórtico claro es una gran ventaja pero para un edificio de n pisos en donde por ejemplo puede estar analizando yo un edificio corticado del tipo edificio de corte en donde los diafragmas que están constituidos por las losas y las vigas son rígidos entonces este edificio adopta el modelo del tipo corte en donde por uno por las deformaciones y los giros son bastante pequeños pueden ser despreciables y dos porque el grado de libertad en el plano horizontal puede ser condensado se puede ser una condensación estática puede este puede unificarse los los desplazamientos puede adoptar la forma del diafragma rígido entonces de allí es que viene el concepto de diafragma rígido en una estructura que repito corticada con pisos considerados diafragmas en los cuales tengo no solamente un piso puedo tener dos tres cuatro cinco quince veinte pisos entonces esta simplificación estructural que estoy haciendo vale la pena para edificaciones de gran empergadura como las que estoy indicando edificios aporticados que no solamente están constituidos por un pórtico simple sino que están constituidos por n pórticos en diferentes direcciones con diferentes alturas y en diferentes alturas de edificios en los que en los que yo puedo considerar veinte pisos y en los que puedo considerar mayor cantidad de mayor cantidad de crujías entendímosse por crujías a la cantidad de vanos que puedo establecer en donde puedo tener pórticos dos tres cuatro cinco pórticos o seis o siete o ocho pórticos en una dirección y la misma cantidad o más en la otra dirección teniéndose así un conjunto de pórticos que son los que van a soportar las cargas laterales de este edificio y que los los diafragmas que constituyen las losas y las vidas pues permite esta simplificación repito una vez más del modelo de edificio tipo corte para simplificar el análisis estructural y el análisis sísmico que vamos a ver entonces es de gran ayuda el concepto el concepto de diafragma rígido entonces para hacer un resumen ¿qué se entiende por diafragma rígido? se entiende a la condición en la que losas y vigas aportan su rigidez axial para poder su rigidez axial y a flexión para poder eliminar o despreciar en el mejor de los casos despreciar algunos de grado de libertad y hacer condensación estática en otros grados de libertad que si tengan relación con la dirección de las solicitaciones sísmicas en la dirección de x en la dirección de y tener en cuenta los desplazamientos y las rotaciones en planta para tener en cuenta los efectos de interacción esos tres esos tres grados de libertad por cada nivel deberán ser considerados en un análisis de tipo edificio de modelo tipo porno entonces eso significa eso significa un diafragma rígido es aquel es aquel elemento estructural horizontal que conectados a los elementos verticales los hace los hace los integra de tal manera que los desplazamientos resultan ser comunes comunes en todas las direcciones actuantes según la solicitación sísmica según la solicitación sísmica que se está con la cual se está analizando evaluando y diseñando teniendo en cuenta estos factores entonces eso es un poco lo que es lo que es el diseño sísmico esto es la simplificación de los modelos estructurales estas son las técnicas de análisis para modelos de edificio tipo corte y estas son las restricciones y las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando se hace un modelo sísmico para una estructura de concreto armado en la que podremos nosotros utilizar estas ventajas y estos modelos para el análisis sísmico que utilizaremos para el diseño sismo resistente que haremos uso con esta primera parte ¿sí? acá hay una pregunta me hace una pregunta me dice ¿de allí se toma el criterio del brazo rígido para el modelamiento en el nudo de la viga de columna? sí sí así es así es señora Abel en este caso el criterio de los brazos rígidos es un criterio que se complementa con lo que estoy explicando hace unos momentos precisamente el criterio de los brazos rígidos se usó en la con mucho éxito se usó en la década de los años cincuenta en las que las computadoras por la capacidad limitada en memoria no podían hacer cálculos como los que en la actualidad hacemos a nivel de elementos finitos a nivel de el análisis matricial estructural ¿no? no había esas herramientas con las que hoy en la actualidad cortamos las computadoras estaban sumamente limitadas en memoria los procedimientos de cálculo se hacían en virtud a abacos en virtud a tablas en virtud a métodos numéricos de aproximación donde se utilizaban algunos criterios aproximados para poder estudiar el diseño sísmico el diseño del comportamiento el ejemplo del brazo rígido es una técnica de análisis que se utilizó mucho en esas décadas para analizar muros de corte sobre todo haciendo uso de esa rígideza entonces de la rígideza calculada por punto las si ustedes recordarán para aquellas aquellos ingenieros que pudieron en las décadas de su cuenta ver alguna bibliografía de esas décadas pueden poder revisar la bibliografía en donde se generaban algunas de esas no matrices porque todavía no eran tan competentes para hablar por matrices repito por las limitaciones en memoria que se disponían en esas décadas entonces lo que se decían eran métodos aproximados y uno de los métodos aproximados era el método del punto entonces bueno pues se podía calcular aproximadamente se podía estimar la rigidez lateral de un muro de una plata de coste de formado y a raíz de eso también como una forma de simplificación del análisis se podía considerar el criterio de los brazos rígidos para considerar el aporte de la gran rigidez a carga lateral de los muros que aportaban la rigidez lateral para controlar los efectos sísmicos entonces sí y bueno obviamente acompañado de ese criterio de los brazos rígidos estaba el diafragma rígido el diafragma rígido que repito es una simplificación para estudiar en el caso de los brazos rígidos para estudiar a los elementos verticales los elementos verticales con las placas con una aproximación donde de alguna manera pues se podía considerar el aporte de la gran rigidez de estos muros así no lo que habrá como columnas o como ejes ¿no? tener en cuenta su gran rigidez natural eso eso resultaba bastante práctico bastante en su tiempo novedoso porque ayudó a muchos ingenieros de la época ayudó a a solucionar una necesidad imperiosa en esa cosa bueno en la actualidad también se aplica cuando se quiere hacer algunas verificaciones se quieren hacer algunas estimaciones rápidas o se quiere también este simplificar aún más el modelo estructural SAP tiene un módulo para asignar brazos físicos tiene este para sobre todo para simplificar el modelo pero también tiene la opción de los de los de los puros ¿no? haciendo uso de una cuadrícula que utiliza como base geométrica para la aplicación de los elementos espíritus para poder modelar una placa con elementos espíritus a través del uso del elemento igual o del elemento word que es que veremos y que el mismo puede ser sustituido en peticiones para poderlos aplicar en el modelo de los espíritus y poderlos estudiar ¿no? de hecho eso demanda mayor cantidad de memoria también demanda mayor cantidad de tiempo de procesamiento pero son herramientas que en la actualidad se utilizan también así es que permite tener la opción de brazos rígidos para elementos significados sobre todo para que se pueda hacer teniendo en cuenta las restricciones del caso se pueden hacer las indicaciones en este caso para indicaciones que están siendo analizadas para hacer algunas verificaciones y para poder hacer algunos estudios básicos de a nivel de rapido verificación es bastante interesante lo que acabamos de verificar le agradezco ya que esto me ha dado la oportunidad de poder retomar y aclarar estos puntos que son bastante importantes para cada uno de nosotros sobre todo teniendo en cuenta que estas herramientas que se vienen utilizando son útiles sobre todo para la verificación en los sistemas sofisticados que usamos para hacer los análisis en nuestra en la actualidad básicamente es eso si las gracias a ustedes también por las preguntas oportunas que siempre entengo de parte de ustedes muchas gracias a ustedes entonces tenemos ahí bueno ahora el tema pues del análisis matricial de estructuras que hace uso del análisis de las mediante matrices por método de las rigideces para evaluar las rigideces de cada uno de los elementos que conforman el gran complejo estructural partiendo desde la desde los los elementos del tipo frame que son los elementos viga los elementos columna y terminando hasta los elementos shell que son los elementos de área a los cuales de acuerdo a ciertas ciertas características se les va diferenciando por elementos del tipo shell de tipo membrana o elementos del tipo shell del tipo cáscara o de elementos shell del tipo este wall para elementos verticales en donde hacemos uso de los elementos finitos para poder estudiarlos y encontrar los esfuerzos y las deformaciones en cada uno de los puntos que constituyen la malla de elementos finitos propuestas para estos modelos que repito una vez más son modelos de área que deberán ser no solamente identificados sino que también deberán ser usados de acuerdo a su papel de acuerdo a su desempeño dentro del complejo estructural teniendo en cuenta su geometría en principio su área su espesor porque dependerá del espesor el elegir un tipo de estructura del tipo shell o del tipo por ejemplo del tipo slab o del tipo drop que también son elementos estructurales que dependen del espesor del espesor del elemento estructural en donde debido a esta característica importante que los define de acuerdo al espesor pueden o no ser capaces de tomar fuerzas de corte y entendiéndose como fuerzas de corte que son las fuerzas propiciadas por las fuerzas de corte que vienen por pulso que son lo que más adelante hablaremos un poquito más detallado para poder darle el uso respectivo a cada uno de estos elementos porque hay ciertos elementos de área en donde el espesor importa mucho ya que estos elementos de área reciben cargas perpendiculares a su plano y que exigen además de los efectos de flexión exigen corte por pulsonamiento que deberá considerarse en el diseño estructural de estos elementos estoy hablando por ejemplo de cimentaciones en donde la cimentación importa mucho al espesor que deberán tener para poder considerar el corte por pulsonamiento en el diseño en el caso de los muros y de las losas el espesor no es del todo tan relevante porque estos elementos no son capaces de tomar corte por pulsonamiento salvo salvo en las zonas en donde se conectan con los elementos verticales dependiendo del nivel de fuerzas externas estas pueden inducir pulsonamiento en los que habría que tomar ya otras medidas en el diseño de estas losas estas losas en donde habrá que considerar los respectivos ensanches denominados abacos abacos pero en otros libros también se le llaman capiteles en donde estos ensanches se construyen o se diseñan y se construyen precisamente para considerar las fuerzas de corte por pulsonamiento que se puedan originar en la zona de conexión entre las columnas y las losas respectivas entre las columnas y las losas respectivas teniendo en cuenta entonces estas zonas de conexión habrá que poder habrá que tener en cuenta el diseño y el detallado respectivo según la norma técnica entre los 60 del reglamento nacional de identificaciones entonces estos aspectos conceptuales que estoy dando desde la primera parte de esta charla son básicos son bastante básicos en ingeniería estructural para tenerlos en cuenta durante el proceso del modelado del diseño y de la interpretación de los resultados que vamos a obtener haciendo uso de la herramienta SAPDOMPIN que en esta ocasión aplicaremos para una edificación aporticada y luego para una edificación del tipo puro de corte teniendo en cuenta entonces estos aspectos es que podemos este podemos ir entendiendo porque el diseñador no solamente es una persona que propone genera modelos estructurales entiende la mecánica la mecánica teórica sino que además debe entender el comportamiento estructural el comportamiento a solicitaciones por diferentes tipos de cargas y debe entender también las restricciones que tienen cada uno de estos modelos las ventajas las desventajas sus características para poder potenciar la estructura de la mejor manera y poder disponer de una estructura con buen desempeño o mejor dicho con el desempeño esperado que permita asumir la resistencia a los diferentes esfuerzos que van a presentarse inducidos por las cargas externas aplicadas ya sea de naturaleza gravitacional o por naturaleza sísmica o por naturaleza de empuje hidrostático o por empuje de rellenos tales como los que he indicado en la parte inicial entonces cada uno de estos elementos tiene su papel su rol importante dentro del contexto estructural y después en la segunda fase haré una reseña básica de vigas columnas y terminaré con placas para inmediatamente proceder ya a hacer diferentes modelos en SAP y veremos todas las opciones que da SAP para poder representar estudiar evaluar y disponer de los diferentes elementos que nos da en función a lo que queremos nosotros como estructura dentro del diseño estructural entiendo todas las características que acabo de mencionar y todas las y sobre todo todos los aspectos que deben ser considerados en el diseño estructural que lo haremos en la siguiente parte de esta charla que bueno tenemos en este caso este la digamos tenemos en este caso la oportunidad de hacerles llegar a cada uno de ustedes ya sea a los participantes que están de manera online presentándose y a los presentes aquí que tienen también la oportunidad de poder preguntar en todo momento preguntar y participar para que la clase o mejor dicho la charla que estoy dando sea más interactiva ¿no? que permita a todos nosotros poder evaluar y poder conocer más y compartir alguna de nuestras experiencias en el diseño estructural encaminado siempre a tratar de utilizar los elementos estructurales de una mejor manera potenciando así el esquema estructural en su forma integral de esa manera yo creo que de esa manera creo que debemos tener en cuenta todos los aspectos que estamos viendo estamos viendo y que en su momento entonces deben tenerse en cuenta para el diseño bueno acá también tengo justamente lo que les decía hace un momento los diferentes tipos de articulaciones diferentes tipos de restricciones en los apoyos de una columna ahí está miren ahí está lo que les explicaba los coeficientes es K que castigan a las longitudes reales a las alturas reales de las columnas ahí están los diferentes coeficientes entonces esto debe tenerse en cuenta cuando se cuando se estudian las las columnas espectras y bueno esto es un entrapado en este caso es un entramado metálico que se utiliza para las coberturas livianas en los techos para poder brindar protección a los techos de los últimos niveles para la cobertura que permita proteger a la estructura en los últimos niveles son techos livianos pueden ser de estructuras metálicas pueden ser de madera etcétera hay diferentes configuraciones tan simples como complicadas resulte la arquitectura propuesta y son estructuras que trabajan básicamente a esfuerzos de compresión y a tracción por cada uno de los elementos que conforman las retículas para estas estructuras esto es un poco la parte de cómo se comportan los edificios altos sometidos a viento que también es otro tipo de cargas que si bien es cierto no lo he detallado en esta charla por tratarse de una edificación de baja altura y que para edificaciones de gran altura esta parte sí es importante tenerla en consideración dado que las edificaciones altas sí se encuentran expuestas a fenómenos de impacto de fuerzas y esfuerzos debido a la ráfaga de viento que son el efecto de viento sobre edificaciones altas se producen precisamente estos esfuerzos que son los esfuerzos de compresión debido al efecto del viento se producen también los efectos de momentos de vuelco los momentos flexores y los esfuerzos cortantes entonces la fuerza propiciada por el viento en edificaciones altas puede producir cuatro tipos de reacciones en edificaciones altas las primeras reacciones son la inducción de esfuerzos de compresión en los elementos estructurales verticales luego en todo el conjunto se pueden presentar momentos de vuelco ¿no? imponiéndose un par un par de fuerzas que produce un momento de volteo provocando el vuelco puede producirse el efecto de los momentos flexores manifestándose la flexión manifestándose la flexión en el edificio o puede producirse los esfuerzos de corte ¿no? muy similares a los que produce el sismo en un edificio de esta naturaleza estos son los efectos internos que las estructuras que las estructuras como reacción ofrecen ante cargas aplicadas tales como el viento en este caso que se presentan para edificaciones de gran altura en edificaciones de baja altura la influencia del viento prácticamente es muy pequeña por eso que suele también despreciarse el efecto del viento para edificaciones de poca altura pero en edificaciones de gran altura sí es bastante importante tener en cuenta el efecto del viento que como repito producen estos cuatro tipos de reacciones propiciadas por el edificio de gran altura en principio esfuerzos de compresión momentos de volcadura momentos flexores y esfuerzos de corte bueno esto es lo que puedo yo esto es lo que yo puedo en esta primera esta primera parte esta primera parte tener en cuenta para el diseño estructural para el diseño estructural teniendo en cuenta las edificaciones de gran altura y en planta al igual que en la parte sísmica en planta este se producen también efectos de rotación en planta al igual que en el caso sísmico cuando los esfuerzos son bastante importantes esto es el efecto de cargas laterales en edificaciones de albañilería donde trabajan muros portantes la transmisión de cargas también en elementos de en elementos de también albañilería confinada donde trabajan muros portantes las cimentaciones que se adaptan de acuerdo a las necesidades estructurales y se adaptan también de acuerdo a las características del suelo del suelo de cimentación el suelo donde se va a cimentar que pasaremos a hablar esto en la siguiente parte la parte de cimentaciones y que bueno ya llegando siendo ya la la una y tres podremos hacer un este una pausa en esta esta charla técnica que tenemos el día de hoy pasaremos a hacer una pausa reiniciamos a las tres de la tarde bueno tengo ahí tengo ahí la cimentación tengo ahí la presentación de cimentaciones que pasaría a explicar luego de esta pausa los invito por favor a reunirse nuevamente a las trece punto de la tarde trece punto de la tarde esto para poder continuar la charla del día de hoy muchas gracias a todos muchas gracias por su presencia a todos los asistentes en forma online a los asistentes presentes a todos muchas gracias agradezco las preguntas si que siguen las preguntas sigan las preguntas me interesa bastante responder me interesa bastante que todos estos aspectos sean claros para cada uno de ustedes que les permita tener sus conceptos bien precisos y claros para poderlos utilizar y entenderlos durante el proceso del modelamiento y el diseño el análisis y el diseño haciendo uso de la herramienta muchas gracias nuevamente a todos nos despedimos temporalmente a las trece punto continuamos gracias a todos gracias las que se ponen a poner su música de 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 son sí son seleccionados no sé de qué dicen ahí está este conocido bueno la verdad que no son muy aficionados al fútbol pero pero veo caras conocidas pero justo todo el implicante se ponen a poner su música de esa situación te soy sincero que cuando hablo así y estoy en ninguna en una posición mira si hubiera si hubiera gente que me hubiera gustado pero si me ponen esa música me concentra me saca me va a gritar yo soy una persona bien centrada me gusta hacer las cosas bien y cuando las hago bien inclusive las comparto con los queridos y todo pero si ya tiene un sonido me ponen la música escucha me concentra como que me desespero quiero volver a reformar y se me hace difícil por eso que en estos casos este este yo pienso que yo pienso que debería ser más cuidadoso los señores de acá del costado y les dan la última el último piso que es más económico sobre su topo los auditorios están acá en el mismo auditorio hay dos auditorios ah entonces ¿me llevo mi computadora o? yo te dejo la respuesta si lo dejamos no hay no hay opción que no escucha que si ya 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 porque acá acá está todo mi trabajo yo más más por el si no porque yo más por el tema de mi trabajo ¿por qué? porque mira por la computadora pues me costará pues un no sé pues un sueldo pero la información que hay es materia de cuántos años de experiencia escucha que eso no hay precio así una vez se me perdió pues un un USB ahí estaba todo y por Canald ¿qué? Gracias. Gracias. Gracias.